Aquella zona donde nació el flamenco, en la Baja Andalucía, en la primera mitad del siglo XVIII, desde los albores de 1700, para Cádiz estaba la casa de contratación y los principales focos de poblaciones gitanas estaban precisamente en Cádiz, Jerez y Triana. Ahí está, el azul de Cádiz por el mar, el verde de Jerez por la campiña y los colores tierra, amarillos, rojos y marrones de Sevilla. Un coro joven que viene pegando fuerte desde hace tiempo, innovando. Vamos a escucharlo. Cádiz, hasta una forma de vida, una manera también de ser, de San Fernando, acá. Yo vengo andando, por la brillita del agua, vengo pensando, vengo pensando, vale, vengo pensando, que si tuviera yo un euro, no venía andando. Sevilla es diferente, el flamenco, más negocios, no son tan tonta la gente. Aquí se coge a lo que se le mete en un local, ellos que dejen las perras y nosotros a cantar. Sevilla tiene un calor especial, cuarenta grados a la sombra en verano. Sevilla vuelo por fin, pero en verano me largo. Cuando escucho a un gaditano, escucha a los sevillanos, me río y no sé por qué. Que inunda tanto eres, todos tendrán mucho al, pero a la hora del cante la que manda eres. Lo siento, pero canta el sentimiento, canta y llora todo el pueblo cuando juega el caeré. Llora este amor botón, por eso mismo señores. Que inunda tanto eres, todos tendrán mucho al, pero a la hora del cante la que manda eres. Que inunda tanto eres, todos tendrán mucho al, pero a la hora del cante el tantí, ¡Gracias!